Ok, cuidado Quiero ir arriba Y ahora con todo, con todo, con todo Ok Hola soy Z y aquí estoy en un nuevo video de Super Mario Maker 2 Llegó la hora de ser troleados Este nivel es The Bear 24 Así que señores comencemos esto Y esperemos no caer en el primer troleo Así que pececitos, cuidado Espero que nada caiga A ver, a ver, atento Algo, Goomba, el Goomba va a caer ahí Algo va a soltar No, sí No, ok Burlé algo, burlé todo Cuidado acá, cuidado, cuidado Puerta Vaya, vaya A ver Monedas A que hago No puedo volver a ver ¿Cuál era? Decide Z, decide Aquí Cuidado acá, cuidado, cuidado, cuidado Aquí Aquí Ok ¡Cambia de lugar! Jajajaja ¿Vieron? Estaba acá Jajaja No hay nada ahí Entonces, debo saltar en el último segundo Ok, ok, cuidado Tengo miedo, acá va a pasar algo, algo raro Ese bloque va a traer muerte Ah, ahí Uh, cae tú, cae, 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 cae Y acá, tendré que subir Veamos, no saltes, no saltes Aquí no se puede entrar, chicos El tubo tiene que estar totalmente despejado Jajaja Maldición Por curioso Ok, los trolleos van ca- Yendo ¿Por qué apareció ahora eso? ¿Qué? ¿A qué? Trolleos ninjas aparecen ahora Ok, ahora sí ¿Qué? Cae estrella Te necesito Ya, entonces El único camino posible Es el tubo No, no Algo tiene que pasar acá Algo malo va a pasar Algo suena por ahí No era abajo Ya, lo único que me queda es No morir Guau No sé qué pasó No Pero yo pasé Ya, puerta Me equivoqué de nuevo No Esta vez no Tengo miedo Tengo miedo, señores Ok Check point Vamos Vamos Tubo Hay que entrar por acá Si o si Go, zeta Go Hay un pez El famoso pececito Por acá Perfecto Cuidado El po El po El po El po Esto arriba Si lo aprieto Me va a tapar acá O no O quiere que eso piense Quiere que El po me impulsa ¡¿Hay dos!? ¿Será esto, será el camino indicado!? ¡No, no, no no no! ¡Ay, que que, es por arriba, es por acá! Algo, hay un bloque, hay un bloque, ¿o no? Quiere que vaya por arriba Y tú, amigo mío, estás soberanamente... Ok, cuidado Quiero ir arriba Ok, cuidado Parte nueva, chicos ¿Tuvo? Paso de una Wow, 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 wow ¿Puedo pasar yo? Sin pegarle Había un checkpoint Ok, tengo el checkpoint Vaya, vaya, papaya Chicos, a correr como nunca No, no quiero ir por allá Cuidado, cuidado Se va a caer la planta Debo subir Quiere que vaya por la bota Quizás ese tubo no es Tenía que intentarlo Ok, a ver Se podía entrar Se podía entrar ¿Qué pasó? Oye, ya me quedo acá No ¿Dónde? 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 No sé Ya se acabó Ten piedad El último Krilin, por favor No hay último Krilin, señores No hay último A morir Acá Me quedo acá Espero Espero, espero, espero Ok Cuidado No hay nada arriba Parece que no Tubo Y señores Llegamos a Ay No No Corriéndonos, creo Así Solo me quedo acá Espero pacientemente Eso Eso Go, 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 go Wow Trampolines Un bloque que no voy a apretar Y go Ay Oh 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 Esto es Ay, tengo miedo Go, Z, go Tuvo parte nueva Parte nueva Parte nueva No What O es una réplica Puede ser No, porque está el checkpoint Quiere que vaya por abajo Porque está el checkpoint Pero puede que esté bloqueado No, por abajo No voy a poder pasar Ah, no sé No sé Por arriba Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Y ahora pasemos al siguiente Aquí estoy en un nivel Del español Tilund Dice que es su primer nivel Así que chicos Allá voy yo Veamos Qué troleos hay acá Lo primero es que algo me mata ahí Pececito Pececito Arriba Wow ¿Por qué hay un bloque acá? Arriba Hay un checkpoint Ya Me va a reiniciar En algún momento Un tubo Amarillo ¿Puedo subir por acá? Claro que no Sí puedo Sí puedo Ahora sí Ok Puerta Una llave A ver Cuidado A ver No Quería subir ahí Una llave Voy a ver Qué hay acá Tengo que ver A ver A ver No hay nada Hay una muerte Segura Ni siquiera una muerte Quiero intentar Ir a ese tubo ¿Qué vas a hacer Vegetta? Ok ¿Qué? ¿Tubo? No sirvió de nada De nada Salta bien Eh Eh Bien Un krillin ¿Qué? La puerta estaba ahí No lo había visto Parte nueva Puerta Cuidado acá Cuidado 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 El krillin ¿Qué pasa contigo? No te muevas ¿No ves que te voy a matar? Ok Nuevo camino Cuidado Revisa Que hay arriba Que hay arriba Hay una nota por ahí No No hay una nota Ok Cuidado No Algo a salir Tubo Señores Avanzamos un poquito Esto va a ir Para otro Para otro Ladín Sabía que algo iba a salir Solo debo avanzar Sin miedo A lo que pase Ok Cuidado Sabía que iba a pasar algo así Tenía que La puerta Y ahora con todo Con todo Ok Bien Bien Arriba Revisa Bien Ah ¿Puedes ver algo? No pero Puerta 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 Ok Cae tú Cae canalla Tenemos el checkpoint ¡Lo tenemos! Vamos Avanzamos chicos Avanzamos ¿Usted? Para allá A ver Va a tomar algo la garra Pero yo ya Eh Ya perdí Entonces Hay que subir No El tubo ¿Hay que entrar al tubo? Sí What? Arriba Hay What? What? Hay otra llave allá Wow Wow Entonces ¿Cuál es el camino indicado? Ah Vaya Vaya Tubito Que no me lleva al inicio ¿No es cierto? Pasa nomás Pasa luego Pasa luego Pasa luego Cuidado Hay una nota La veo La veo Me hubiera servido como casco Perfecto Tuvo señores Tuvo Esta parte Ok Es como por acá Perfecto Cuidado acá Muy bien Que venía Eh Ah La garra Ahí estaba Cuidado Ya Tuvo Wow Mi llave La puerta ¿Qué? ¿Qué quiere de mí? Pero Esta parte No tiene mucho de troleo Así que me asusta Me asusta Un poquito Un poquito ¿Eh? Eh Ah Ah Señores Eso fue sin querer queriendo Pero ahora Pero ahora Tengo miedo Tengo miedo No No Eso no es Eso no es Eso no es Era esto creo Dime que si 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 Ese tubo me llevaba al inicio Lo vi venir No Dios Para ser el primer nivel Estaba bien bueno Había muchas cosas troll Así que genial Y sigamos Ahora pasemos al siguiente Aquí estoy en el nivel del buen Tanesi Rex es un gato Nivel troll Es primera vez que juego un nivel troll Con este estilo de Mario Así que veamos Que clase de trolleos Creo Tanesi Y acá Go Z Go Señores ¿Se vendrá la primera muerte del inicio? O no Cuidado Nada va a caer Espero que no Espero que no Wow Tortuga Bloques Y acá Vida Y cuidado Algo ¿Qué? No importa Usted se muere Se muere Adiós Esperen un momento Quiero ver que hay acá Un pincho supremo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se murió Todo parece indicar que lance esto Pero tengo miedo A ver Cuidado ¿Y? ¿Será? Tengo miedo Ok No ha pasado nada malo Hasta el momento ¿En serio? ¿En serio? Y para volver a pasar Que cuidado ¿O tiene que ir solo? ¿Va solo? No A ver Cuidado No No era eso Algo ¿Krillen qué? Ya Y ahora puedo lanzarlo ¿Cuidado? ¿Cuidado? Hay un tubo arriba ¿Esto? No, 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 no Cuidado tú Cuidado tú Ese bloque tan ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿What? ¿Eh? ¿What? Aquí ya morí No tengo nada ¿Qué hacer? Ah, pero puedo pasar por acá Cetita Por Dios ¿Por qué fui para allá? ¿Por qué fui para allá? Cuidado acá Ok Tuvo Parte nueva Bala Bala Otra bala ¿Eh? Por supuesto Por supuesto Ok ¿Por acá? No era Una vida Una vida Pero ¿Pero por qué? Ok Y ahora paso ¿Será esto? Espero que sí Algo Algo pasó ¿What? Sonidos ¿Por qué hay tantos bloques ahí? ¿Tanesi? ¿Qué has creado aquí? ¿What? ¿Eh? No, no Adiós tú Tú Tengo mucho miedo No A ver Voy para allá No más Una planta por ahí Ok ¿Era esto? ¿Era esto? Dime que sí Dime que sí Dime que sí ¡Se fue! ¡Al infinito! ¿Puedo romper esto? Sí La música No la había escuchado ¡Tutututututututututu Pecesitos Constitucional No hay un hielo ahí arriba ¿Qué era esto? No, ¿qué estoy haciendo? No tengo idea Hay un checkpoint Cuidado Oye, se movió esto ¿Pero cómo? No entiendo qué Entonces, ¿esperamos pacientemente que libere el camino? Oye ¿Y qué va acá? ¿Era eso nomás? Me estaba complicando solo Ok Pero tenemos un tubito ¿Qué? ¿Dónde me llevaba esto? Ah, ya Ok ¿Algo pasó? Eso es bueno Ya Entonces Dios ¿Puedo? ¿Hacer algo? ¿Pegarle con esto? Parece que no Parece que no No ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás cuando Se inclina Oh ¿Se puede? ¿Se podía? Pues ya no puedo pasar Me bloquean el camino Ok Ok, chicos He llegado acá Así que veamos ¿Qué viene? Cuidado Vamos a levantar algo A caer No Ah, se levantó No me di cuenta Ok, ok, ok Go, 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 go Hay otro check Podéis ir por allá Lejos Debo hacerlo muy rabio A esa parte Esto no se va a bajar No Voy a tener que reiniciar Maldición ¿Pero por qué me vive pasando esto? ¿Qué? No entiendo Pégale Mátalo Eso Go, go, go Acá Debo saltar de una Uy No 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 ¿Por qué? La lanzo Oye Vamos Por fin te tengo Checkpoint Ok Y acá debo Subir A una parte nueva ¿Y usted? ¿Qué hace ahí? Por acá supongo Go, Zeta Go Uy La la ¿Qué tenemos aquí? ¿Por aquí? ¿Tubito? Ya Está bloqueado Ahora por acá ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¡Dejado! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Era por aquí! ¡Era por aquí! ¡Era por aquí! Tengo miedo De ver que viene acá Se repite No pude entrar ¡Maldito! No ¿Me mata? Por favor Mátame ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? Ok, ok Logré pasar Cuidado Salta tú luego Perfecto Parte nueva Chicos Parte nueva Señores Tengo miedo Allá voy Allá voy Allá voy ¡Eh! ¡Dios! ¡Santo! ¡No! Tan cerca Tan cerca Ok Estoy de vuelta ¿Dónde estoy? ¿El rojo? Pero voy a perder Ya Voy Vuelvo Y luego el rojo El rojo El rojo El rojo Vamos ¿Será esto? Dime que sí Dime que sí ¡He ganado! Vamos Muy interesante nivel Ver trolleos En este estilo de Mario Para mí es nuevo Así que un gran genial Para el buen Tanesi Espero que les haya gustado Mucho este video Y likes poderosísimos Para más Los ninjas Que están en las sombras Y se ríen de mis fails También Nos vemos en algún otro video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!